Y es tremendo como hemos naturalizado el trabajar durante ocho horas, el que tenga suerte, durante un montón de años de nuestra vida, durante todos los años donde estamos mejor físicamente y tal. A cambio simplemente de un sueldo, que en la mayoría de los casos simplemente te da para pagar un techo, para alimentarte. Bueno, mira, estas parece que tienen algo de mejor tamaño. No son demasiado grandes, pero están como más igualadas, ¿sabes? Yo disfruto más con la vida del autónomo, tío. No sé si voy a ganar X dinero este mes, X dinero el siguiente, pero solo por esta libre disposición, por no tener un jefe que me diga lo que tengo que hacer, yo creo que me adapto mucho mejor a esta vida. Ya queda poco para que se lance, yo creo. Aunque también es consciente de su superioridad. ¿Veis? Soy incapaz con la edad que tengo de pensar en dejar al Estado la etapa más vulnerable de mi vida, ¿sabes? O sea que voy a depender, voy a llegar sin ahorros hasta la vejez, porque se supone que una gente, que son los políticos, que se pasan la vida mintiendo, justo ahí me han dicho la verdad, y van a garantizar mi jubilación. Pues mira, perdona que no me lo crea, pues que bien huelen, ¿eh? Una ramita de canela y vamos a cortar cáscara de limón y de naranja. Todos los pavos robando en todas partes, tío, iros de aquí. Dejar de robar comida. Pesadilla de animales. Venga. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Vamos a empezar, como siempre, dando el desayuno a las gallinas. Uy, fijaos qué troncho de calabacín, ¿eh? Con este tienen para dos días, yo creo. O bueno, para esta tarde las hayan cenami. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Por aquí todo bien, planificando lo que va a ser la mañana. Estoy pensando a ver cómo me organizo las cosas para hacer todo. Y yo creo que lo primero que voy a hacer hoy va a ser ir a terminar de sacar las patatas, aprovechando el fresquito. Además voy a tardar poco, ya quedan pocas patatas por sacar. Y luego, como ya solo me queda la ración de arroz con leche de desayuno que me voy a comer hoy, pues yo creo que me voy a meter en casa y voy a hacer el arroz con leche. Y aprovecho, mientras se hace, que tengo que estar pendiente para removerlo y que no se pegue, pues para trabajar un poquito en el ordenador. Yo creo que esa va a ser la mejor planificación para que vayan saliendo las cosas como tienen que salir. Porque luego ya me quedaría hacer ejercicio y esta tarde pues ya veremos a qué la dedicamos. Vamos a cortar esto en cachitos para nuestras gallinas. ¿Qué pasa, Merkel? Buenos días. ¿Cómo está mi perrita guapa? ¿Eh? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Has ladrado mucho? ¿Has ladrado mucho las amenazas de la parcela? ¿Eh? Pobrecita. Hola, gallinas. Buenos días. ¿Cómo va la vida? Toma un calabacín. Dejadme la puerta libre, que tengo que pasar. Mira cómo trepan las gallinas blancas. Es que esas son capaces de subirse a cualquier tipo de valla. Toma. Toma, gallo. Vamos a dar la vuelta a los ponederos. Últimamente me están poniendo casi todo en la paja. Pero bueno, algunos caen los ponederos. Vamos a mantenérselos por si les da el aire y empiezan a poner ahí. Hola, gatita. Buenos días. Miau. Miau. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa? Buenos días. Qué raro verte a estas horas por aquí. ¿Eh? Qué raro. Mira, y el Nietzsche detrás es envidioso. ¿Qué pasa, envidioso? No le gusta demasiado a esta gata compartir su tiempo con otros gatos. A veces el Nietzsche intenta acercarse, está cerca de ella, pero mira cómo huye. Mira. Y espérate que no le meta un bufido, ¿eh? Mira cómo corre. Mírales, mírales. Qué graciosos. Mira, ya le ha metido el bufido. Lo bueno que ella es mucho más atlética que Nietzsche, porque no deja de ser, aparte de por la propia estructura corporal y el peso corporal y tal. Es una gata que se crió directamente aquí en el campo. Nietzsche es un gato que ha vivido cuatro años en un piso de Madrid, además sus cuatro primeros años y es mucho menos atlético. Entonces ella le vacila como quiere, pero ya te digo, no le mola mucho la compañía a esta gata. Mira, cómo se quita los mastines y todo. Simplemente los tolera. Tolera otros animales, pero no le gusta demasiado el rollo. Pero vamos, los humanos tampoco, ¿eh? Esa gata la puedes acariciar un ratito y tal, pero como haya un ruido raro o algo que no le guste demasiado, sale corriendo y le da totalmente igual. Y no veas que bufido le mete al Nietzsche, ¿eh? Le mete cuando no quiere saber de él y le tira así la pata bastante también. Bueno, voy a coger las salchichas y los huesos limpiadientes. ¿Merkel? ¡Vamos, Merkel! ¿Merkel? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Merkel! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Terluchi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Toma, Merkel, el desayuno! Luego ya te vas a ladrar. ¿Lucas? ¡Hola, Tesla! ¡Qué pasa, guapá! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi perro? ¿Cómo ha pasado la noche mi perrito, eh? ¡Mi perrito guapo! Me voy a ir a ver a los otros perros por aquí, porque ya visteis los ladrones que están los pavos reales. Y una vez que cogen la costumbre, es difícil quitársela. Mírala, mírale cómo está ya viniendo al huerto. ¡Poned aquí, hombre! ¡Ladrón de comida! ¡Vas a comer todos los días mis calabacines, sí, hombre! Vamos a echarle lo primero. Sabía yo que iban a estar aquí, ¿eh? ¿Cómo les conozco ya, tío? ¡Animales de costumbres! Y yo creo que bastante más inteligentes que las gallinas. Porque hay algunas gallinas que, bueno, se pueden colar una vez en el huerto, pero luego las sacan y quizás no vuelven en unos días, simplemente porque no saben volver. Pero estos, estos sí que saben lo que hacen, ¿eh? Una vez que pillan lo bueno, mirad qué bonitos los pimientos. Mirad cómo se han girado ya, como os dije, que ayer estaban todavía torcidos, ¿sabes? Pero las plantas siempre van buscando el sol. Así que al final se han acabado girando y ya se han puesto rectas del todo. Tan preciosos este año, ¿eh? Yo no sé si he tenido unos pimientos así alguna vez. Yo creo que está saliendo muy buen huerto en general, por el tema del abonado, que le he metido bastante más abono que otros años. Vamos a echar de aquí a estos. A ver si después de echarle durante varios días se acostumbran a que esto no lo pueden hacer. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Venga, abuela! Ahí tampoco me gustáis. A ver si os vais a dar la vuelta. ¡Bajad de ahí! ¡Bajad de ahí ya! ¡Bájate de ahí! Me van a coger ahora la costumbre y me voy a quedar aquí. Porque, bueno, los calabacinas me dan un poco igual, pero como me empiezan a coger tamaño ya las sandías y si me coman también las sandías, ahí sí que me voy a tener que enfadar. Luego esta tarde tendremos que regar el huerto y ya veré si me recojo ya algún pimientito y tal, aunque bueno, se pueden dejar crecer en realidad. Y los tomates a ver si me colorean ya, macho. Están las plantas cargadas. Pues me gustaría poder plantar antes, como en otras zonas, tío. Aquí por las edades tardías no se puede plantar antes de lo que he plantado. Y los tomates, pues hasta la última semana de julio, primera de agosto, no tenemos. Pero vamos, que es algo normal, pasa todos los años. Los tomates tardan mucho en madurar. Los ves así verdes en la planta y dices... Uy, ya verás, la semana que viene tengo tomates. Sí, bueno, espérate, que los tomates cogen color a su debido tiempo. ¿Qué pasa, cabrita? ¿Cómo va la vida? Chibi. Chibi, chibi. ¿A perritos? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido la noche? ¿Habéis ladrado mucho? ¿Habéis ladrado mucho? ¿Eh? ¿Qué pasa, Pacho y Altria? ¡Qué guapos son! Pero qué perritos más guapos. ¿Cómo se puede ser tan guapo? ¿Cómo se puede ser tan guapo? ¿Queréis una de estas? Toma, anda. Toma. Bueno, vamos a volver ahora por aquí, por el iBar. Porque voy a aprovechar, aparte de que tengo que cerrar esta puerta, para que pasen aquí las ocas. Aunque bueno, ya con la hierba así tan seca y tal, ya no están viniendo tanto al olivar como en primavera. Pero bueno, hay que mantener las costumbres. Y voy a dejar dada la llave del agua de los olivos, para en cuanto venga el agua que ahora está viniendo sobre las 10 de la mañana, pues sigamos con el riego que les está viniendo súper bien. ¿Qué haces aquí, Nietzsche? El gatito explorador. Cuidado, que te da la puerta. Hola, Nietzsche. ¿Qué haces aquí? Bueno, voy a dar la llave. La manguera ya la puse, ya la cambié de olivo. Sí, la dejé en un olivo que todavía no estaba regado. Así que vamos a darle. Hay lo que se me ha olvidado en la otra parcela. No sé qué tengo abierto. Ah, bueno, se está llenando la piscina. Así que lo vamos a dejar ahí, que coja bien de agua. Y ya si eso, mañana ponemos a regar los olivos. Bueno, cada vez en estos olivitos el agua, tío. Bueno, en realidad el olivo es un árbol que también se puede dar en secano. Es lo bueno, no necesita riego. Pero evidentemente si le aporta riego, pues va a crecer más, va a sacar mejor producción. Va a estar el árbol en general mejor. La diferencia de producción de un olivo con riego, uno sin riego, la verdad que es bastante grande. Hay variedades que se adaptan más a la sequía, otras menos. Pero en general a todas un poquito de agua les va a venir muy bien. Y bueno, vamos para casa. Voy a tomarme ese rocito con leche, el último que queda. Y luego me pondré a hacer un poco más. Me está gustando mucho este desayuno. Además en la receta de hoy le incorporaré cáscara de limón y cáscara de naranja. Le va a dar un toque cítrico muy bueno. Todos los pavos robando en todas partes, tío. Iros de aquí. Dejar de robar comida. Pesadilla de animales. Venga. Mira, ese gordo ya no cabe. ¿Le estáis viendo? Se está intentando meter por ahí el pavito. Vamos a rescatarle porque... A ver... Mira, ha entrado. Ha entrado al final. En un par de días esos pavitos... Les va a pasar que se van a estar metiendo en vallados y tal. Y luego no van a poder salir. Llegan al tamaño crítico, ¿sabes? Pero es que los pavos reales tienen eso. Entre que creo que son un poquito más inteligentes. Que pueden volar, macho. Que te meten en todas partes. ¿Qué pasa, Tesla? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi perro? Mi perrito. Hola. Hola, perro guapo. Que se me hace tarde. No puedo estar todo el día tocándote. Además, tengo hambre. Tengo ganas de comer mi arroz con leche. A canela ya sabéis. Que no falte. A granel. También me ha traído mi padre ramas de canela. Supongo que cuando eso lo eche en la preparación del arroz con leche. Pues tendré que echar un poquito menos. Pero de momento... Que quede bien cargadito. Me está encantando este desayuno. No he mirado. Mira, lo voy a aprovechar y voy a mirarlo ahora. Voy a mirar la receta de unas natillas. A ver qué lleva exactamente unas natillas. Que no tengo ni idea. Vamos, imagino que llevan leche y huevo. Pero no sé qué más llevan, la verdad. O lo mismo es solo eso. No, no creo. Leche y huevo no te da el sabor a natilla, ¿no? Espectacular. Esto está espectacular. Ya estamos por aquí en el huerto. Vamos a dejar el agua aquí a la sombra. Ya sabéis, cuando trabajáis en verano, siempre la botellita de agua al lado. Y a darle traguitos de vez en cuando. Aunque no tengáis sed. Así os evitáis golpes de calor y estar deshidratados, que es malísimo para el cuerpo. Aquí estamos con las patatas. Me he traído este cubito porque yo creo que la carretilla ya no me va a hacer falta. Y esta pequeña azada, que mirad qué curiosa, está hecha con un palo, un palo de árbol normal. La tenía ya a remojo porque el otro día se me salía el manillar. Imagino que casi todos lo sabréis, que la madera se contrae y se dilata. Y esto pues muchas veces se acaba saliendo, pero lo metes en agua, la madera se vuelve a dilatar. Y ya la volvemos a tener operativo. Ya veis que no me quedan muchas patatas. Es simplemente esta esquinita. Así que no vamos a tardar demasiado en hacerlo. Vamos a empezar con ello. Lo que pasa es que se han secado ya tanto las patatas que cuesta identificarlas, ¿sabes? Por ejemplo, aquí yo no sé si hay patata. O las saqué ya. Vamos a ver así. Con la azadilla esta, de todas formas, hay que tener cuidado. Porque está excavando y es muy probable que le puedas meter un buen viaje a las patatas. De todas formas, tampoco pasa demasiado porque las patatas así que estén tocadas, pues no las guardáis. Y simplemente pues esas os las lleváis a casa y os las coméis las primeras. Mira, aquí sí que hay una plantita. Vamos a escarbar un poco con la mano para no hacer demasiado daño. Mira, por aquí están nuestras patatas. Bueno, mira, estas parece que tienen algo de mejor tamaño. Son todas, no son demasiado grandes, pero están como más igualadas, ¿sabes? Y nada, pues esto no tiene mucho misterio. Básicamente ir cavando así, lo primero con la mano. Para intentar sacar las máximas posibles sin hacerles daño. Y luego pues cavaremos un poquito con la azada para rebuscar las que queden más abajo. Mira, aquí ya empiezan a salir todas. Estas que están un poco pasadas, un poco arrugasito, directamente las descarto. Esas ni para consumo inmediato ni para nada. Las tiramos y otra cosa. Me dijeron el otro día en los comentarios que mucha gente conserva las patatas y no le rebrotan. Y no tienen necesidad de echar ningún producto para que no enraícen las patatas. Para que no te tiren las raíces cuando las estás conservando. A ver, no soy yo un gran experto en patatas. No he plantado demasiadas. ¿Veis? Esta ya la hemos tocado. Ha salido aquí una buena. Pero esta que hemos tocado, nos la cenamos esta noche y ya está. Sin ningún tipo de problema. Y aquí, pero las 3-4 veces que he plantado patatas, yo sí que he tenido ese problema, la verdad. A los 3-4 meses, pues me han enraizado. La persona que me lo comentaba era gallega. Que claro, también la agricultura aquí en Castilla-La Mancha, pues no es lo mismo. Al final cada zona tiene sus temperaturas, tiene sus humedades, tiene sus tal. Entonces, mi teoría es que aquí me enraizan tan rápido por el calor que hace, ¿sabes? Porque yo que sé, en Galicia-Septiembre, lo mismo ya tienes un clima húmedo que flipas. Tiene 20 grados de temperatura y ningún problema de este tipo. Pero aquí en septiembre hay veces que seguimos a 40 grados, con poca humedad. Y yo creo que es lo que puede provocar el enraizamiento temprano. De todas formas, estas que he sacado, como estoy comiendo las patatas, yo creo que no les voy a echar ningún producto. Por el hecho de que van a ser de consumo muy rápido, ¿eh? Pero si no, ya os digo, yo he tenido ese problema otras veces. Pero podéis probar a no echar nada y a ver si tenéis suerte y no se enraizan. ¡Joder! Pues ha durado poco la mierda esta. Claro, es que está ya muy antiguo. Este hacha realmente yo no sé ni de dónde salió. No sé si lleva aquí toda la vida o se lo encontró mi padre. Tengo esta, que es una mierda, es pequeñita. Pero yo creo que voy a ir mejor a por la azada normal. La azada de pie, ¿sabes? Porque esto, bueno, lo puedes hacer un poco más delicado, pero yo no sé si tendrás suficiente fuerza para cavar el terreno. Me voy a dejar aquí la mano cavando, voy a romper la herramienta. Me voy a ir un segundito a por la azada normal y ya está. Esto yo no sé si volverlo a meter en agua. Quizás por el otro lado, este lado que es más ancho, le doy unos golpes y si lo consigo meter, lo dejo metido ahí. De momento lo voy a dejar y lo voy a por la azada normal. Ya tengo la azada grande por aquí. Vamos a trabajar mejor así, la verdad, sin tener que agachar tanto el lomo. Además voy en pantalones cortos y me pincho con todo. Vamos a sacarlas de esta esquinita y así ya empezamos a cavar. Estaba el otro día yo pensando, reflexionando sobre la vida. Es una de las cosas a las que te da mucho tiempo hacer aquí. Además yo creo que la naturaleza propicia esa reflexión, ¿sabes? Tú te sientes a escuchar los sonidos de los animales ahí tranquilamente y siempre te salen cosas en las que pensar. Estaba yo pensando en cómo somos los seres humanos. Antes éramos, que evidentemente la vida tenía sus problemas, pero antes éramos cazadores, recolectores, viviendo en tribus, gestionando nuestro tiempo un poco como nos viniera en gana. Y es tremendo cómo hemos naturalizado el trabajar durante ocho horas, el que tenga suerte. Es que hay trabajos donde te pegas 10, 12 horas durante un montón de años de nuestra vida, durante todos los años donde estamos mejor físicamente y tal. A cambio simplemente de un sueldo, que en la mayoría de los casos simplemente te da para pagar un techo, para alimentarte, normalmente y cada vez más por los precios de la vivienda. No queda ni siquiera dinero para irte de vacaciones, para ahorrar para lo que sea, para un imprevisto. Estamos metidos en una rueda los seres humanos que yo que sé. Además, luego, ¿qué consigues trabajando todos estos años, aparte de subsistir? Una mísera pensión, si es que la gente de mi edad va a llegar a tenerla. Porque yo sinceramente lo dudo mucho. Y además, para poder disfrutarla durante los peores años de tu vida, que es la vejez, tío. No sé, es un acuerdo un tanto raro, ¿no? Estamos perdiendo la mayoría de nuestro tiempo porque ya no solo es el trabajo. En el trabajo también hay que contar las horas que tardas en desplazarte hasta él. Sobre todo trabajos que tengan más responsabilidad. La de horas que pasas pensando en él. No sé, es una dedicación tan completa, tío, para simplemente subsistir, ¿no? Que, a ver, esto no es una crítica a nada, ni un intento de cambiar el mundo. Esto es lo que hay. Una frase muy buena es que el capitalismo, ¿cómo era? El capitalismo es la opción menos mala, o algo así. Y para mí tiene toda la razón, tío. Pero no sé, dará para pensar, ¿no? Empiezas en esta rueda laboral, te pides una hipoteca. Yo he tenido la suerte de que mis padres tenían esta casa y no he tenido que hacerlo. Y como ya tienes la hipoteca, tío, ya sí que te has metido totalmente hasta el fondo en esa rueda infernal, ¿sabes? De tener que trabajar para pagar la factura, para tal, para... No sé, tío, me parece flipante, la verdad. Y luego ya te digo, tema de las pensiones. Es que al final, eso, te has pegado toda tu vida trabajando. Y aparte de que ya os digo, yo no sé si vamos a tener pensión o no. Imagínate, te jubilas, yo que sé, cada vez retrasan más la edad. A los 65 o 6, suerte. Pero si no, a los 68. Aunque lleves desde los 18 trabajando, ¿eh? Son 50 años de tu vida. Y luego estás en una edad que ya te duele todo. Ya los viajes no se pueden hacer como antes. No te das ni cuenta y de repente te entra un cáncer. Y no puedes disfrutar de ese pequeño descanso que te daba la vida, que se llama jubilación. No sé, tío. Parece que el mundo está mal hecho, ¿no? Parece un trato bastante injusto. Por eso yo que sé. Yo creo que hay gente que sí que nace más predispuesta a poder adaptarse a esta vida. Por una cuestión de carácter o de lo que sea. Pero hay otros. Yo disfruto más con la vida del autónomo, tío. No sé si voy a ganar X dinero este mes, X dinero el siguiente. No es un sueldo seguro como cuando trabajas en una empresa. Pero el poder disponer de tu tiempo, aunque luego acabes trabajando más horas de un reloj, pero eres tú el que dispone de ese tiempo, el que hace las cosas cuando quiere. No sé. No sé. Que no me siento, digamos, superior a nadie, ni mejor a nadie. Porque al final, ya te digo, trabajo muchísimas horas, ¿eh? Pero solo por esta libre disposición, por no tener un jefe que me diga lo que tengo que hacer. Yo creo que me adapto mucho mejor a esta vida. Hay mucha gente que es como yo, tío. Ya te digo, prefiero ganar mucho menos dinero a estar atado a una cosa tan fija como es una nómina. Porque yo sabré, además, el otro día de la antifragilidad, ¿sabes? De que al final una nómina parece algo seguro. Pero ojo con esas cosas seguro. Que estás a un ere de perder toda esa supuesta seguridad que te aporta tu nómina. Y si eres autónomo, pues al final, si te va faltando el dinero, pues ya te muevas más. Seas más avispado, menos avispado. Pues cuando notas la presión, pues seguramente se te ocurran formas de ganar algo más de dinero, ¿sabes? No sé, me parece que te da más opcionalidad, más antifragilidad. Porque al final puedes tener también muchas fuentes de ingreso distintas. Que no dependan unas de otras. Que si se acaba una, tengas otra. Joder, mira estas que buenas patatas. Que eso es lo que quiero hacer yo también, ¿sabes? Pues yo tenía, digamos, mis fuentes de ingresos de buscavidas. Pero ahora que soy autónomo, quiero generar varias fuentes de ingresos legales. Pues además que no tengan nada que ver, ¿sabes? Bueno, si se cae internet, se me caen todas. Así que espero que no llegue el colapso mundial. Y teniendo internet, yo creo que puedo ganar dinero de distintas formas. Esto de la carrera de la rata está muy manido. Se ha hablado muchísimo de ello. Así que tampoco hay que profundizar demasiado. Porque muchas veces se dice desde una posición que no es la ideal. Porque claro, al final, si tú has crecido en una familia de dinero, o bueno, te lo has currado. Pero la gente no tiene en cuenta la suerte, ¿sabes? O la suerte influye mucho en todo esto. Hay mucha gente que no lo valora, que está en posiciones altas de la vida. Y otra gente que sí. Pero tú puedes currártelo toda la vida, que tiene que ver esto con todo lo que se habla de la meritocracia. Puedes estar currándotelo toda la vida. Intentar ser el mejor en lo que quieras que te dediques. Y aún así no llegar a nada. Y seguir en esa rueda toda tu vida, ¿sabes? Bueno, en este lado está saliendo buena patata. Mira, esta rota me la llevo también para casa. Esta y estas al cestito. ¿Vosotros creéis que los que tenemos esta edad y los jóvenes, incluso los que tienen 20 años, tal, van a tener pensión pública, tío, según están las cosas? Pues los estados al final cada vez están más endeudados. Se tira de la hucha de la pensión, es esa para todo. Yo no confío demasiado en que vaya a tener pensión. Además, soy incapaz con la edad que tengo de pensar en dejar al Estado la etapa más vulnerable de mi vida, ¿sabes? O sea que voy a depender. Voy a llegar sin ahorros hasta la vejez. Porque se supone que una gente, que son los políticos, que se pasan la vida mintiendo. Justo ahí me han dicho la verdad. Y van a garantizar mi jubilación. Pues mira, perdona que no me lo crea. Por eso yo intento ahorrar creando una cartera de inversión a largo plazo para que cuando lleguen esos días donde no puedas trabajar, no puedas hacer cosas. Porque imagínate, hay trabajos y trabajos, ¿sabes? Si tú eres notario te puede preocupar menos porque si te funciona la cabeza, pues vas a poder estar trabajando prácticamente hasta que a ti te apetezca, ¿sabes? Pero si tú, por ejemplo, eres jornalero en el campo, pues llega a cierta edad que evidentemente te vas a tener que jubilar, quieras o no. Entonces, llegar sin nada de patrimonio a esas edades, que también es eso, según te venga la vida. Pues eso, yo no tengo que pagar una hipoteca, no tengo una responsabilidad de mantener a unos hijos. Pues, gasto muy poco, pues por como soy, ¿sabes? Tengo unos hobbies baratos. Pero, pero no sé, tío. Me pongo a pensar en eso y realmente creo que es importante eso. Hacerse, ya sea un plan de pensiones privado, aunque quizás no sea la mejor herramienta, aunque se llame plan de pensiones por el tipo de rentabilidad que dan y tal. Quizás sería mejor mirar unos fondos de inversión, porque aparte ahora la desgrabación la han bajado tanto que se lo puedes meter 2.000 euros al año en un plan de pensiones. Así que es momento de mirar otras alternativas. Pero tú tienes tu inversión en oro, en bitcoin, si crees que tienes futuro, en fondos de inversión, lo vas dejando, te va generando un rendimiento anual. Es un, además son estrategias de inversión así bastante pasivas, donde no tienes que estar preocupándote de mirar que ha hecho las acciones, que ha hecho tal. Creo que es importante tener esta mentalidad del ahorro. Que quizás estés en un momento de tu vida en el que no puedas ahorrar demasiado. Pero bueno, si te sobran, yo qué sé, 40, 50 euros al mes, los metes ahí. Sí, porque luego está la magia del interés compuesto, tío. Porque ya te digo, este tipo de inversión, no estoy hablando de pegar el pelotazo, ni de dejar el trabajo en 10 años, porque has ganado un montón de dinero. No, simplemente tener un ahorro, además del que puedes disponer, no es que te quiten el dinero, puedes disponer de él. Si en algún momento la vida te va mal, lo necesitas por cualquier motivo. Pero si no, la magia del interés compuesto hará que ese poquito dinero que estás metiendo todos los meses, a lo largo de los años, se vaya transformando en una cantidad bastante considerable que seguramente te ayude a pasar una vejez mejor. Me parece que en España falta mucha cultura financiera. Y que es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta la persona con, yo qué sé, con el trabajo más sencillo, el dependiente del McDonald's, normalmente tiene un plan de pensiones. Tiene incluso acciones individuales, fondos de inversión. ¿Sabes? Por poco dinero que tenga, la gente como que es más consciente. Yo creo que aquí incluso se debería enseñar en el colegio conceptos básicos, ¿sabes? Ya no te digo tanto de inversión, pero por lo menos de dinero, ¿sabes? O saber hacer la declaración de la renta. ¿Vosotros veis normal que la mayoría de las personas no sepa enfrentarse a la página de la administración y hacer una declaración de la renta? A mí no me parece normal, tío. Que la administración tampoco ayuda porque usa unos lenguajes totalmente enrevesados que se podrían hacer mucho mejor. Pero, no sé, cositas básicas, tío. Y ya os digo, el ahorro es algo importante. Más que una cuestión de cuánto dinero tengas, que evidentemente tiene que ver. También es una cuestión de mentalidad, tío. De ponerte en esa mentalidad ahorradora y cuando te sobran unos eurillos a fin de mes, cuando tienes esta mentalidad del ahorro, seguramente en vez de irte de tiendas o irte de cervezas y decir, pues mira, esto que me ha sobrado me lo gasto tal. Pues dices, mira, este mes me han sobrado 50 euros. En vez de gastármelos, los voy a meter en un fondo de inversión. Tenéis calculadoras de interés compuesto en internet, la podéis buscar así, calculadora de interés compuesto, donde podéis ver en qué se pueden transformar esos 50 euros mensuales. Porque hay estadísticas de cuánto han rentado los fondos de inversión a lo largo de los años. Y aunque el mundo no es predecible y puede que las rentabilidades varíen mucho, pues puedes calcular, creo que la media histórica es un 7% anual. Pero bueno, la puedes tirar más abajo, ¿sabes? Tú te pones un 4% anual y añadir 50 euros todos los meses. Y te calculas a 30 años vista lo que se va a generar y hazme caso que esa cifra te va a sorprender. Y luego, por otro lado, está el error contrario. Mucha gente que se mete en el mundo de la inversión, sobre todo gente joven, pues que tiene estos 50 euros tal y suele tomar estrategias más agresivas, porque lo que buscan no es tener una jubilación más tranquila si llegan, sino dan un pelotazo, jubilarse a los 35. Si quieres optar por esa vía, que me parece respetable, lo más importante no es la inversión que hagas, sino aumentar tus ingresos, tío. Al final, las variables económicas son mantentes sencillas de estudiar. Ingresos, gastos y ahorro. Si reduces tus gastos al mínimo, que no sea por privarte de nada, sino porque te gusta una vida sencilla, quizás como a mí, pues aumentas tu cantidad de ahorro. Si no reduces tus gastos y aumentas tus ingresos, también aumentas esta cantidad de ahorro. Entonces, puedes hacer la estrategia por cualquier tipo de vía. Ya te digo, yo he nacido así, me gusta trabajar la tierra como hobby, tomarme una cervecita de vez en cuando, pues eso, me he gastado dinero en mi gimnasio casero, he comprado suplementos nutricionales. O sea, todos tenemos nuestros caprichitos, pero considero que los míos son bastante baratos. Entonces, lo que no puedes hacer es vivir una vida miserable. Si a ti te gusta viajar, pues intenta ahorrar para viajar, tío. Siempre teniendo en cuenta el ahorro y sobre todo este aumento de ingresos, porque mira, si te gusta gastar mucho, pues tendrás que ingresar mucho. No te queda otra. Pero sobre todo no privarte de cosas que te van a dar la vida cuando tienes quizás 25 o 30 años, solo por intentar jubilarte antes o por tener más patrimonio en la jubilación. Porque la vida son dos días y no sabemos cuándo va a venir el golpe de la muerte, así que la vida también hay que disfrutarla. Lo que pasa es eso. A mí se me ha dado la casualidad de que yo disfruto con una vida sencilla, sacando mis patatitas del suelo y comiéndomelas. No sé, cada uno tiene sus hobbies, ¿no? Esto en la comunidad inversora de Twitter se suele llamar lonchafinismo, ¿sabes? El intentar gastar lo menos posible, el intentar ahorrar todo, se critica mucho. Pero yo es que soy un poco lonchafinista de nacimiento, ¿sabes? Porque en realidad, ¿por qué me tengo que gastar el dinero en viajar si no me gusta? ¿Por qué tengo que comprar ropa cara? ¿Por qué me lo indica la sociedad? ¿Por qué una persona triunfadora tiene que subir 20 fotos de viajes a Instagram? Pues yo me niego, tío. Yo subo fotos de mis patatas, que es lo que me gusta hacer a mí. Bueno, yo creo que esto ya lo tenemos totalmente esquilmado. Menos mal que me he traído la azada grande, tío. Se hace mucho mejor que con las otras. Y vamos a llevar estas patatitas. Oye, no está mal. Yo creo que habrá aquí cerca de 5 kilos, ¿eh? Las vamos a llevar ahí a la casa para que se conserven bien. Y luego, el mundo está lleno de malas decisiones financieras, tío. Porque hay que ser consciente de lo que se tiene y de lo que supone, por ejemplo, pedir un préstamo. Y hay cosas en la vida para las que tu cartera todavía no está preparada, tío. Sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en los coches. Una persona que gane 24.000, 30.000 euros al año no debería comprarse un coche de 40.000 euros, tío. Vamos, por lo menos a mi modo de ver, ¿sabes? Parece que gastarte el sueldo de un año o incluso de varios años, ¿eh? Porque hay gente que se mete en letras quizás de 500 pavos para un coche y ganan 15.000 euros al año. Creo que es el salario mínimo. Y lo hacen. Y entonces, claro, están con su coche luego imagínate, tienes un accidente le pasa cualquier cosa al coche y te quedas sin coche y sin la letra. Las vacaciones igual, tío. Tú ganas 15.000 euros al año no creo que lo más inteligente sea gastarte 6.000 euros en viajar. Pues si tu bolsillo no está preparado para ir a las Maldivas pues te coges un hotel bonito en Asturias y te vas a Asturias, tío. Que sí, que igualmente os he dicho que hay que disfrutar la vida pero siendo consciente de la posición en la que estás. Pues como yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con lo que gano. Pues, ¿qué me hago? ¿Me voy de viaje 3, 4, 5, 6 veces al año? O, por ejemplo, me gustan las pick-up. ¿Qué hago? Me compro una plazo pick-up de, aunque sea de segunda mano, de 30.000 euros y me pasa ahogado el resto de mi vida. Es que hay gente que se compra coches de los que incluso les cuesta pagar el combustible que consumen, tío. O sea, para que veáis el tema financiero por dónde van los tiros. Y esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Gente que no es consciente de lo que gasta que te sorprendería por los préstamos que tiene pedidos. Hay gente que tiene, quizás, está pagando a la vez la letra del coche, una hipoteca, los muebles de la casa, un crédito rápido a Cofidis para irse de vacaciones. O sea, una clase de locuras. Incluso el empalme de créditos que ya, pues eso, ese escalón financiero que no deberías pasar de pedir un crédito para pagar otro crédito. Parece una locura, tío. Si no puedes hacer determinada cosa en la vida, mejor no vayas al banco a decirles, por favor, si te la financian. Que luego ese es otro problema. La gente va al banco y se cree que el señor que la atiende en el banco es un asesor financiero que busca su bien. En el banco lo que tienes es un comercial. Te voy a intentar vender lo que para el banco sea más interesante. Si al banco le das las cuentas y te dicen que la hipoteca tuya les cuadra, te va a decir que es la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Si no tienes idea de nada de esto bancario y tal, cuando vayas a hacer una operación importante y a pedir un crédito, contrata un asesor financiero, gástate 100 pavos, tío, y vete con él al banco. O si no te van a estafar. Y se ve todos los días con las cosas que salen, que si las preferentes, que si las hipotecas multidivisa que luego les han metido un palo que flipas, intentar colarte variables cuando lo mejor en este momento es una fija o al contrario. Entonces mucho cuidadito con los bancos, los créditos y las movidas. Y ya no te hablo, bueno, de pedir un crédito a este tipo de empresas tipo Vibus, Creditea, Cofidis. Al final te van a meter unos intereses que flipas, totalmente abusivos. Y vas a seguir pagando ese viaje que te pegaste hace tres años. Sí, sí, esos 15 días disfrutaste. Pero lo que te venga después, ojo, atenta a las consecuencias, ¿eh? Por eso a mí me gusta la estrategia de reducir gastos, tío. Pues mucha gente también entra en ese juego de estatus, ¿sabes? El juego de estatus es muy peligroso en la vida. Porque tú ves a tu vecino que se ha comprado un coche nuevo, no sé quién se ha mudado, los niños, los padres de los niños en el cole te dicen que sí, yo me voy a ir a Bali, sí, yo me voy a Mallorca todo el mes, sí, yo me voy a tal. Y es muy fácil que aunque tú tengas la cabeza mejor amueblada, acabes entrando en esa dinámica y ese juego de querer ser como el vecino. Y no hay que intentar ser como el vecino. Hay que intentar ser uno mismo y ya verás como si el vecino toma ese tipo de decisiones financieras para las que su bolsillo no está preparado, en unos años te alegradas de no haber sido ese vecino. Había un estudio incluso que los pueblos donde tocaba la lotería se cambiaban un montón, se compraban, aumentaban la compra de coches nuevos pero hasta puntos extremos y no solo la gente que le había tocado la lotería porque parece que hay un efecto contagio entre los humanos, una cierta envidia que si te hace ver el coche de tu vecino nuevo, más grande que el tuyo, mejor, pues al final acabas pasando por el aro y aunque no te lo puedas permitir acabas comprándote tú también un coche. Y eso ya os digo, pasa mucho. Yo es algo que la verdad me da igual. Mi vecino puede tener el coche más grande, puede tener ropita de marca, pero ya yo voy a seguir con mi furgoneta y con mi ropa del decathlon. Para eso considero que tengo, como se dice, bastante personalidad propia, ¿no? Porque ya te digo, es que hay mucha gente que se deja llevar por esto y bueno, cuando tienes 16 años pues nos pasa un poco a todos, ¿no? Tu amigo se compra una ropa que mola un montón y tú también la quieres, pero joder, que tenemos pelos en los huevos, ¿sabes? Lo que debería medir los bienes que te compras no es como sean los de tu vecino, sino la cantidad de dinero que manejes tú. Bueno, pues ya hemos terminado con las patatas. Como veis, ahí me está esperando Nietzsche para que le dé el sobra, así que va a ser lo primero que haga para que no me dé mucho el coñazo. Y ahora nos vamos a poner a hacer el arroz con leche mientras me tomo un Monster y trabajo en el ordenador. Creo que es la decisión más inteligente, así puedo hacer un poco las dos cosas a la vez. Al final el arroz con leche lo tengo que mover cada 4 o 5 minutitos, así que tengo que estar dentro de casa y así aprovecho el tiempo. No me voy a quedar simplemente así mirando la olla, ¿no? ¿Qué quiere Nietzsche? Un sobrecito. Venga. A comer. Toma. Vamos a ver si tenemos a la otra por aquí también. Mira, por ahí ya se la ve. ¡Vamos, gatita! Tengo un sobre para ti. Un sobrecito rico de comida. ¿Veis? Los animales no tienen esta clase de preocupaciones. Ellos solo quieren comer y dormir. No hablan de hipotecas, finanzas, ahorro ni inversión. Al final los humanos tenemos una vida compleja que a veces molaría ser un animal, ¿eh? Ajeno a todo tipo de preocupaciones, simplemente siguiendo tus instintos. y luego que una raza superior te alimente y encima te dé cariño, ¿eh? No lo considero mala vida, ¿eh? Nos creemos superiores, pero ¿quién es el realmente superior? Esta gata, sin ningún tipo de preocupación, viviendo la vida. Si tiene cualquier heridita, se va al veterinario, está con una alimentación muy buena. O yo, que tengo que trabajar para pagarle la comida, para pagarle al veterinario, gasto mi tiempo en darle cariño. Yo creo que tú eres el animal superior, lo que pasa que tenemos una mala concepción de lo que es lo superior y lo inferior. Y antes de empezar con el arroz con leche, vamos a aprovechar para hacer el primer cambio de manguera. Esto el hibito ya está bien regado. Estos son los más grandes. Aquí los voy a dejar casi una hora la manguera en cada sitio. A ver, vamos a acercarlo bien. Ahí, que caiga un poco para los dos lados. Y vamos a hacer ese rocito con leche. A ver qué tal nos queda esta vez. Aquí tengo los ingredientes necesarios. Lo primero, vamos a echar los dos litros de leche. Quiero que salga, quedó de textura bastante bien. Lo que pasa que a mí me gusta el arroz con leche así más espeso todavía. Pero he pensado que en vez de reducir la leche, lo que voy a hacer es echar un poquito más de arroz. Tampoco mucho, porque si lleva 200 gramos, pues si le echas 20 gramos de más ya es un 10% más de arroz. 215, una cosa así, yo creo que le voy a echar. Vamos a pesarlo aquí en nuestra báscula de cocina. Por cierto, he estado mirando la receta de las natillas. A ver, tampoco es muy compleja, pero sí que es verdad que es un poco más compleja que todo esto. He visto que básicamente son leche y cuatro yemas. Entonces, como el yogur proteínico se me queda un poco corto y no tengo otro momento así del día donde introducirlas, así que de momento lo voy a dejar, pero con un poquito de proteína neutra, porque he visto que lleva también, las natillas llevan maicena, que quizás se le puede cambiar por proteína neutra o bueno, añadir las dos cosas. Pero bueno, ya lo investigaré. De momento vamos a seguir dándole al arroz con leche que es muy sencillito de hacer. A ver, 200... Van 220, ¿me la juego y le echo 220? Es que me parece mucho. Voy a quitar un poco. Es que parece que no, pero cómo se hincha el arroz, es tremendo. Venga, sí, 217 se quedan, para que nos salga un pelín más espesito. Y esta vez, sí que tengo por aquí cáscara de naranja y cáscara de limón. Y tengo también por aquí ramas de canela. A ver, vamos a echar una rama de estas. ¡Joder, que bien huelen! Una ramita de canela y vamos a cortar cáscara de limón y de naranja. Esto tengo entendido que lo importante es no coger la parte blanca, que solo sea pues lo que es la cáscara así finita. ¡Joder! Porque lo blanco amarga. De todas formas, le voy a echar muy poquito. Esto va a ser como el edulcorante el otro día. Mejor ir probando. ¡Joder! Es que quiero sacar así una entera pero es difícil, ¿eh? Bueno, esta me puede valer. Llevo un poquito de blanco. A ver, se lo quito así. Ahí. Voy a coger otra de limón a ver si me sale enterita. Es que para no pillar lo blanco es complicado. Se me quedan así trozos muy pequeños. Aunque pille un poco de blanco lo voy a hacer y luego se lo quito. Así. Y esto blanco intento retirárselo ahora. No sé si es tan importante pero vamos, en la naranja sé que esto blanco es muy amargo y no creo que sea lo ideal añadírselo. A ver. Bueno, así más o menos ya estaría. Echamos aquí las cascaritas esas y vamos a cogerle un poco también de naranja. Luego, ah mira, la naranja es que se saca como más fácil. De todas formas me quedan así muy pequeñas, tío. Es que siempre se me queda también aquí parte de lo blanco y un poquito más. Yo os digo, prefiero no echar mucho e ir tanteando a ver si esto luego va a saber a puro naranja a puro limón y tampoco es lo que busco. Ya sabéis que yo soy muy especialito con las comidas y lo mismo hasta no me gusta y lo acabo haciendo sin nada, tío. Y yo creo que a las frutas estas si le pongo ahora si las envuelvo en papel de plata como que me aguantan, ¿no? Me aguantan para el siguiente arroz con leche y además como no he llegado a la parte de dentro yo creo que aguantarán bien. Le voy a meter un poco de papel de plata por si acaso. Lo voy a dejar así. Vamos a poner el fuego que esto era a fuego flojo creo recordar que lo hice el otro día. Vamos a ponerlo así flojito que cueza tranquilamente y tenemos las 12 menos 3. Bueno, podemos decir que son las 12 así que más o menos a las 12.45 le añadiré el eritiritol vamos, el edulcorante le doy unas cuantas vueltas y lo tenemos listo. Y mientras pues voy a hacer algunas cositas en el ordenador editar unos short y algunas cosillas que tengo pendientes y me iré levantando cada 4 o 5 minutos pues para mover todo esto. Y esto pues ya te digo lo voy a meter así en papel albal por si acaso. Bueno, la verdad que huele bastante intenso esto a naranja y a limón. No sé si se pasará así, se nota que se va a pasar bien ahí a la leche. Ya os digo no sé esto de los cítricos qué tal estará porque soy muy raro comiendo y lo mismo me gusta incluso menos que el que hice el otro día. Pero bueno vamos a probar esta es la receta original de Carlos Sarguiñano y supongo que él sabrá de estas cosas ¿no? Vamos a remover un poquito ya y nada ahora esperar a que se lleve a cabo la magia y a trabajar un poquito. Bueno 12 y 42 así va esto la verdad que echa un aroma muy rico así con la casca de naranja la canela yo creo que puede quedar muy interesante. Voy a añadir ya el eritritol y lo dejo 10 minutitos más ya sabéis que el otro día me quedó un pelinsoso pues le eché un poco menos de gramos de los que ponía la receta porque al final esto aunque te ponga aquí la equivalencia con el azúcar no enfriaba demasiado pero la verdad así parece que es muy correcto se supone que en la receta debería echar 28 gramos pero aún así voy a echar un poquito menos también el otro día eché 22 hoy le vamos a echar 26 y a ver qué tal nos queda porque además como le hemos añadido el sabor cítrico y tal tampoco creo que necesite estar tan tan dulce y va a tener un buen sabor yo creo que con 26 nos puede quedar rico a ver 25 26 ahí lo tenemos bueno 26 casi 27 se me ha pasado al final añadimos esto y seguimos removiendo ya os digo lo voy a dejar 10 minutitos más que es lo que ponen las recetas yo creo que realmente al no ser azúcar y ser esteritritol quizás se podría añadir desde un principio pero bueno como ya sabéis que mis técnicas culinarias no son las mejores no estoy yo como para innovar demasiado en una receta así que yo lo hago como me pone directamente 10 minutitos más aquí meneando y ya le quitaremos el fuego pues ya han pasado 10 minutitos desde que le eché el eritritol bueno casi más bien 15 he dejado un poco más porque el otro día también lo dejé más pues como lo que estoy buscando es que se quede más espeso pues me da la sensación de que cuanto más tiempo pasa sin que llegue a ablandarse del todo el arroz como que va evaporando la leche y veis ya esto tiene el espesor que busco yo voy a cortar ya el fuego si no a ver son la una si 15 minutos más lo he dejado voy a cortar ya el fuego esto ya se ha enfriado un poco bueno todavía queda calor pero me viene bien ahora ir metiéndolo en las tacitas así que vamos a dejarlo hecho con el papel film y todo y luego ya cuando templen del todo pues las meteré al congelador fíjate que a pesar bueno luego cuando enfría se espesa un poco más todavía pero a pesar de haber echado un 10% o así más de arroz lo veo prácticamente igual que el otro día lo que sí se nota un poquito sobre todo más olor a canela y también algo del cítrico me voy a esperar a que se enfríe un poco para probarlo y ya os comentaré qué tal está qué cosa más sencillita qué rica la verdad que es una maravilla el arroz con leche este y ya os digo es un buen desayuno un buen postre sobre todo eso si no lo hacéis con azúcar y le echéis eritritol al final queda un platito muy equilibrado sí que le faltaría un poco de proteína porque al final la leche tiene proteína pero para una comida completa pues hay que echarle un poquito más la proteína es muy importante chavales y no no tenéis por qué hacer ejercicio de fuerza ni ir al gimnasio ni nada para aumentar vuestro consumo de proteína la proteína es lo que os mantiene la masa muscular en el cuerpo tengas la edad que tengas deberías incluir proteína en absolutamente todas las comidas una comida sin proteína realmente yo que sé pues sí tienes hidratos de carbono que al final aportas energías al cuerpo y tal te puedes meter grasas que son muy necesarias también para muchos procesos vitales pero la proteína tío por lo menos llegar pues ya te digo en dietas de gimnasio se llegan incluso a dos kilos de proteína por peso corporal pero una persona normal aunque no vaya al gimnasio que también os lo recomiendo pero bueno hacer deporte que no todo el mundo tiene que ir al gimnasio el deporte de fuerza y la musculación es muy importante porque luego llega luego ya nos haremos mayores bueno cada uno la edad que tenga lo mismo me está viendo un chaval de 16 años y le queda mucho o una persona de 70 que ya ha pasado por ese trance pero te quiero decir que luego llega la sarcopenia que es la pérdida de masa muscular a partir de los 50 años es muy difícil ganar masa muscular y se va perdiendo cada año si no sigue si no entrenas si no haces nada se va perdiendo masa muscular con la edad así que todo el músculo que hayáis creado durante la vida hacedme caso que os va a venir muy bien en la vejez voy a necesitar más tazas no tenía aquí preparado más recipientes vamos a coger algo de por aquí estas tapitas me valen y eso que la proteína pues ya os digo no tenéis que ir a los 2 kilos por peso corporal si no hacéis musculación incluso si hacéis musculación aunque daros quizás en 1,5 ya estaría bien pero por lo menos 1,2 gramos de proteína por kilo pues yo que sé por hacer así si pesáis 70 kilos por ejemplo pues meter unos 100 gramos de proteína al día por lo menos además es muy sencillo contarla pero no hagáis esas comidas solo basados en hidratos y grasas y con trazas de proteína digamos si hace falta os podéis comprar hasta batidos de proteína que bueno yo creo que la mentalidad de la gente ya ha cambiado porque antes parecía que te estabas tomando proteína en polvo y prácticamente te estabas drogando cuando al final la proteína en polvo es un suplemento buenísimo que si ya te digo te cuesta llegar a las cifras de proteína os recomiendo totalmente que lo toméis os mantendrá saludables mantendréis mejor vuestros tejidos mantendréis mejor vuestro músculo sobre todo es muy importante en los procesos de pérdida de peso cuando estás perdiendo peso si no quieres llevarte el músculo por delante es muy importante aumentar la ingesta de proteínas así que sobre todo ya te digo si estás intentando bajar peso tú puedes recortar calorías de todo lo demás sobre todo tendrás que recortar hidratos y grasas grasas tendrás que seguir metiendo no grasas trans evidentemente pero la proteína macho la gente es una cosa que como que pasa desapercibida que no lo mide y empiezan desayunando un zumo de naranja y una tostada con aguacate por ejemplo ¿sabes? y dices joder que desayuno más sano porque el zumo de naranja es bueno el aguacate es bueno pero es que no has metido absolutamente nada de proteína ¿sabes? y el cuerpo la necesita luego lo mismo toman un poquito de pasta con verduras porque como han escuchado que hay que tomar mucha verdura para adelgazar pues se hinchan a verduras y no meten pues ni un filetito de pollo ni un poquito de pescado y lo que estás haciendo si bajarás peso pero te vas a cargar todo el músculo que al final es lo que sustenta la estructura del cuerpo y lo más importante a nivel corporal luego la grasa también es importante y acumulamos grasa por determinados motivos importantes por ejemplo a mí no me gusta no me gustaría incluso llevar al cuerpo pues estos niveles de definición que se ven de un 6-7% de grasa es incluso insano para el cuerpo pero tener un 15% de grasa corporal pues ya se te ve rajadito y tal y es una cosa sana pero ya te digo proteína, proteína, proteína tenerlo siempre en cuenta intentad añadirlo de una forma a otra a todas las comidas bueno aquí está el resultado tenemos para 2, 4, 6 para 7 días me he dado cuenta de que dura más de lo que me esperaba yo creo que el último lo hice también hace una semana y el último recipiente estaba muy bueno la verdad había dicho de ponerles el fil pero creo que no lo voy a dejar enfriar un poquito porque se nos puede derretir incluso el plástico esto todavía tiene bastante calor vamos a dejarlos todos por aquí que se vayan templando un poquito más y luego ya les pongo el film y los meto al frigorífico y la olla esta ¿me la limpio ahora? bueno sí me la voy a limpiar ahora porque tampoco es muy tarde voy bastante bien de tiempo hoy así que bueno primero vamos a limpiar un poco la encimera y la olla esta le voy a quitar las cáscaras y la canela y la vamos a dejar un poquito a remojo y ahora le meto mano con el estropajo qué plato más cómodo tío estoy súper contento además eso he hecho súper sano los desayunos en un momento lo que sí he tenido que hacer en el batido de proteínas por no acabar metiendo tanta leche porque antes sabéis que le metía medio litro de leche el batido de proteínas de la mañana ahora le estoy metiendo como 250 mililitros pero para que no quede el batido tan pequeñito lo que hago es añadirle otros 200 mililitros de agua fría evidentemente el sabor del batido no es tan rico pero bueno así equilibramos un poco porque tampoco sumando el arroz con leche no quiero acabar metiéndome todas las mañanas casi un litro de leche me parece una barbaridad pero por lo demás pues es prácticamente desayunar lo mismo además casero que sabes todo lo que le has echado y joder los cereales que me estaban metiendo por lo menos me estaban metiendo 40 y pico gramos de azúcar que ya sabéis que con la vida que llevo aquí desgasto mucho pero si podemos quitar un poquito de la dieta pues viene bastante bien ya os digo voy a fregar eso voy a dejar preparando ya la cafetera esta para tomarme el cafetito pre-entreno y me voy a ir comiendo también ya el plátano para hacer la digestión que no es bueno entrenar con el estómago con el estómago lleno así que esto me lo voy a ir comiendo ya antes de fregar la olla ahora en un ratito nos vemos en el entreno ¡Gracias! 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 Son prácticamente las 4 de la tarde al final se me ha echado el tiempo encima he acabado bastante tarde ya está el entrenamiento terminado muy contento la verdad en espalda llevo un par de semanas que bueno estoy haciendo las mismas marcas no consigo aumentar pesos en cada entreno que bueno también es normal así que puedo meter quizás alguna repetición alguna cosa más pero no es normal que después de la fase inicial que empiezas a entrenar y tal pues puedas aumentar pesos en cada entreno pero en pecho es increíble tío yo creo que es gracias al método Bilbo si queréis saber qué es esto este método para ganar fuerza buscar método Bilbo en YouTube y ahí os saldrá Jesús Varela explicándolo pero es increíble no paro de subir kilos a la barra kilito a kilito poco a poco pero sigo sacando más repeticiones y más peso en barra así que muy bien estoy aquí ya plastificando el arroz con leche y llevándolo al frigorífico lo he probado está un poquito más espesito que era lo que quería veis de textura está que prácticamente no se menea me gusta mucho la textura que ha quedado además tiene mucho toquecito a canela con la rama que le he metido por lo que tendré que echar menos canela en polvo y aparte como que está la canela más integrado está muy bueno de sabor lo que me he quedado corto es con la naranja y el limón apenas se nota sí que tiene cierto retrogusto cítrico pero tenía que haber echado bastante más y luego el dulzor habiendo aumentado la cantidad de eritritol eso sí que está totalmente perfecto pero bueno vamos mejorando poquito a poquito igual que en el entrenamiento en la cocina y ya sé que para la siguiente tengo que echar un poco más de naranja y de limón ahora iremos a preparar la comida tengo aquí un parquetito de mis pollos lo echaremos con sobrecito y medio de arroz a ver si me pillo ya la arrocera macho que tengo tantas cosas que hacer que no he tenido tiempo ni de estudiarlas a ver cuál me compro y tal pero me tengo que comprar una arrocera de esas porque me borro el dinero y aparte eso al final prefiero comprar arroz directamente que no que no esté congelado esto ya está listo pero vamos a hacer una cosa como prácticamente son las 4 de la tarde voy a ir antes a abrir a las gallinas y así como yo ya tranquilamente y que ellas estén pues comiendo hierba por ahí hay que tener en cuenta que aunque no haya grabado todos los paseos he estado yendo al olivar a cambiar la manguera pues eso depende del tipo de olivo cada media hora cada hora o así y parece que no pero se pierde también bastante tiempo con eso ya solo me quedan un par de filitas de olivos mañana saldré con el coche y no podré regar pero pasado mañana yo creo que ya se quedará todo el olivar regado ya veis por qué le quiero meter un riego automático tío porque estar teniendo que ir, venir no sé qué parte mucha agua que se desaprovecha un poco porque aunque los olivos tienen un sistema radicular muy grande pues prefiero que caiga todo justo lo que es en el ruedo venga chicas la libertad a disfrutar gallinitas venga que hace mucho calor vamos gallito bueno vamos a ver qué tal se han portado cuántos huevos tenemos por aquí ahí tenemos una gallina parece que está poniendo todavía pero bueno chica yo te tengo que coger los huevos pobrecita y no te voy a hacer nada tenemos cuatro por aquí tranquila venga vuelve a poner vuélvete para allá para poner cuatro por aquí y cinco por aquí bueno no está mal vean qué nervioso se ha puesto bueno me voy me voy te dejo tranquila que no le estoy haciendo nada gallito solo estoy cogiendo los huevos tenemos cinco huevos por aquí luego seguramente recojamos otro blanco que he llevado varios días recogiéndolo en la planta esa así que seis huevos bastante bien y ahora sin perder más tiempo voy a comer porque además tengo bastante hambre la verdad y vamos ya con la hora de la comida ya tengo ahí la sartén caliente vamos a echarle el aceite de oliva pues con estas sartenes estoy gastando un montón de aceite de oliva no sé si me va a durar la producción para todo el año porque como hay que echar más pues a lo tonto va sumando yo no gastaba tanto aceite pero bueno lo importante es la salud aquí tenemos el pollito le vamos a echarlo lo primero este que es tan blanco es de gallina vieja no es de Janssenami la verdad no está tan bueno se nota mejor el que es de Janssenami algo más joven pues al final estas gallinas pues tienen mucha edad pero bueno también todo se come todo se aprovecha al final es proteína así que para adentro y le voy a añadir aquí el calabacín también cortado en daditos he cortado más que otras veces la verdad va a ir un buen viaje de calabacín lo que no he cogido al final son los pimientos para añadirle un poco por eso le he echado tanto calabacín me he olvidado recogerlos y ahora cuando me he puesto a prepararlos no estaban así que bueno ya para el próximo día le añadimos un poco de pimiento a ver que tal sabor le da al arroz lo que lo sustituiré echaré mitad calabacín y mitad pimiento a esta cantidad no voy a añadirle pimiento porque al final como le eche tanta verdura no se va a acabar viendo ni el arroz ¿sabes? voy a dejar que se cocine primero esto un poquito porque me gusta que el pollo esté así bien tostado pues estoy bastante cansado la verdad que tengo ganas de sentarme a comer esto hoy empezaremos la tarde muy tarde valga la redundancia así que no sé a lo que me dedicaré ayer quise cortarme el pelo y la piececita esta que va encima de la máquina se me partió entonces aunque sea cutre la he estado intentando pegar con lotite y yo creo que me va a aguantar así que es probable que esta tarde me líe a cortarme el pelo porque tengo tremendo casco llevo diciendo tres vídeos que me voy a cortar el pelo y ayer cuando lo intenté pues me pasó esto menos mal que me pasó antes de empezar porque si no me habría dejado media cabeza cortada y media sin cortar porque no tengo otra maquinilla es más lo tendré que hacer con mucho cuidado porque como pierda esta pieza claro aquí pues eso aunque yo tenga que ir al peluquero pues daría un poco de vergüenza ir con media cabeza cortada y la otra media no ¿sabes? así que tendré que hacerlo con cuidadito pero yo creo que me voy a dedicar a ello porque en el huerto tenemos todo hecho lo que sí tengo que regarlo esta tarde pero bueno ya sabéis que tengo riego por goteo así que tampoco tengo que estar yo presente simplemente cambiar unas llaves y tal así que yo creo que mientras se riega el huerto y eso me dedicaré a cortar el pelo y si me sobra algo de tiempo igual que hice ayer que además me gustó mucho en vez de ponerme a editar después de cenar que acaba costándome las tantas pues aunque no haga tantas cosas en la parcela dedicar por lo menos media hora tres cuartos de hora antes de cenar a ello y así tengo parte del trabajo adelantado ayer me edité el vídeo que estuvisteis viendo bueno el vídeo que subí el miércoles y aún así habiéndolo editado teniendo lo que subir pues acabé como a las once de la noche que ya es una hora decente no es como la otra vez que me puse después de cenar que te acabas pues a las doce doce y media de la noche bueno voy a sacar ya esto voy a comer de añadido también meteré un yogurcito de proteínas y no sé si unas cerezas una manzana o algo así pues se me ha hecho bastante tarde la verdad son las seis vamos a arrancar echando como siempre la comida a los animales estoy ya bajo mínimos de maíz mañana iremos a comprar pues a la tienda que veis siempre también iré a la ferretería tengo que comprar tabaco pasaré por el día a comprar la cerveza sin alcohol esa con limón que me gusta o sea que tenemos bastante regaditos para hacer mañana lo bueno que hoy he dejado muchas cosas hechas es día de descanso de entrenamiento mañana así que en ese sentido también tenemos más tiempo libre y hoy dejaré regado el huerto y así mañana tampoco tengo que hacerlo por lo que dedicaremos casi todo el día bueno casi toda la mañana pero que ya os he hecho maíz ¿qué queréis? ¿qué queréis? dedicaremos la mañana a salir con el coche a ver si nos encontramos algo interesante por la ruta ya veréis estarán súper crecidos ya los maizales veremos un poquito los cultivos y seguramente se me ocurrirá algún tema interesante del que hablar en el coche me fluye mucho la mente hola pavito ¿cómo estás? ahí tenéis a los pavitos reales comiendo a veces están más avispados los tíos ¿veis? hacen ese ruido las madres cuando dicen ojo no te acerques demasiado humano ese que es peligroso pero ellos ya veis igualmente se cuelan ahí por las mañanas que van un poco más a su rollo por el tamaño veo uno mucho más chiquitito podríamos deducir que hay tres machos y una hembra no es totalmente seguro pero así a primera vista voy a hacer lo que me invita el pavo le veo le veo con la actitud otra vez de perseguirme un poco no me llega a atacar pero está recuperando la magia y la energía lo mismo en un futuro volvemos a nuestros conflictos que estaban graciosos toma ocas mira que rico voy a echarles por ahí por ese lado ay pavito no te quiero asustar toma come de ahí ¿qué pasa ocas? ¿cómo va la vida? tomar oquitas a disfrutar de la comida bueno así ya tienen vamos a ver si la gallinita blanca la ha dado por poner un huevo aquí a ver pues no ah sí mira voy a entrar por el otro lado porque además esta planta parece que no pero pincha nuestro sexto huevo han portado bastante bien y ahora las hayan cenami que me hayan puesto otros 6 u 8 tenemos aquí una buena recolección de huevos he tenido que coger esto como comedero improvisado porque como siempre me los he dejado en la otra parcela y me da una pereza tener que ir para allá solo para coger los comederos luego volver porque a lo tonto llevo unos cuantos paseos con la tontería de regar los olivos así que aprovechamos aquí mismo y apañado oye tú no me robes no me robes toma tú chupa el bote para que te calles y a ti espera que te doy dos trocitos toma toma espérate ven aquí toma así madre mía los gatos que impacientes también más impacientes los gatos que los perros tío mira Tesla lo bien que se comporta Tesla es una maravilla para comer se queda ahí sentadita tranquilita no hace ningún ruido nada de ansiedad para que todos los animales fueran así macho lo único el carácter que tiene con los humanos se lleva muy bien pero con otros animales con otros perros vamos es muy dominante tío siempre intenta dominar y como el otro perro no sea sumiso se lía el ataque en un momento también hay que decir mira Nietzsche te has llevado uno toma te echo el otro y ya tienes ahí tu dosis quita gallina no le robes a mi gato o está siendo complicado echar toda la comida aquí que no le robes a mi gato tú tampoco toma no metes o me voy a tener que quedar aquí protegiéndole gallina hombre o las gallinas tienen poco poco gusto por su integridad física o sea te quiero decir otros animales yo que sé sienten el peligro como los pavos reales los perros los gatos si ven algún tipo de peligro o alguna cosa así pues rápidamente huyen pero toma mira que platito más raro Tesla es lo que tenía ¿ves? a esa no le quitas no le quitas la comida te mete un gruñido de esos y no quieres saber nada más de ella mira va la gallina blanca otra vez la imbécil ya verás que gruñido se va a llevar vamos a observar la situación normalmente come tumbada pero hoy como hay tanta presencia de gallinas ya veis pero vamos a la vez confío en ella y sé que hacerles daño no les va a hacer ningún tipo de daño en ese sentido están muy bien educados mis perros la verdad pero un gruñidito un toque físico sí que se pueden llevar mira la gallina blanca ya ya queda poco para que se lance yo creo aunque también es consciente de su superioridad ¿ves? eso es lo que tiene que hacer un animal tío sin hacer daño pero dejando claro que a un perro una gallina no le toque las narices es lo que tendrían que hacer los gatos también porque al final también son superiores a las gallinas pero ¿veis? como os he dicho estoy totalmente seguro de esa perra la conozco muchísimo es una perra super inteligente a pesar de esa dominancia que quiere tener siempre con los otros perros y hacerles daño daño lo que es a la gallina no se lo va a hacer ya lo hablé en otro vídeo aquí la mayoría de cachorros al principio siempre atacan a alguna gallina yo creo que fue a Terla a la que me encontré un día cuando estaban en esa zona me encontré comiéndose a una de las gallinas y le dejé bien claro que eso no se volvía a hacer y como veis no ha vuelto a haber ningún problema en varios años y aunque haya comida de por medio que digamos que es el momento más crítico para que pudiera pasar algo de todas formas vamos a venga fuera de aquí hombre ahora mi perro en paz ahora mi perro comer en paz hombre hazle en paz tú no Nietzsche aquí no no es contigo el problema no se puede comer más comer mucho Nietzsche no ves que es un perro que te puede matar de un bocado déjale la comida en paz tía madre mía que animales la verdad las gallinas tienen el cerebro justito y vamos ahora con los otros perros hoy llevo la comida en los botes porque como están aquí los comederos se lo echaré directamente y llevo aquí también la comida de las gallinas negras su pienso de ponedoras y un poquito de calabacín ese que me habría sobrado esta mañana ¿qué pasa perritos? ¿cómo va la vida? se nota ya que está subiendo el calor ya estas tardes van costando y se supone que pasado mañana suben todavía más las temperaturas ya se pone el verano en su pleno apogeo y bueno a sobrellevarlo es solo mesecitos dos mesecitos luego ya se empiezan a moderar las cosas así que nada aguantar mira el pajarito huye de aquí que hay mucho animal aquí y te pueden comer hacen aquí los pájaros más son gorriones no son golondrinas que raro ¿qué hacéis aquí imbéciles? ¿qué pasa chicos? buenas tardes ¿qué queréis? ¿un poquito de carne? ¿quieres carne? que rica la carne espera que os lo preparo que te lo preparo Pachito vamos a ponernos por aquí a ver este que le he quitado un poco para los gatos para Altria que está más gorda y el bote lo dejamos por aquí mismo y ya vendrá por él y este que está entero para Pacho ¿quién quiere carne? ¿quién quiere carne? ¿eh? toma Altria Pacho toma Pacho a comer muy bien y vamos a ver a las gallinitas hoy no llevo nada para la cabra que ya llevo echándole maíz ayer le eché maíz así que hoy ya no le toca hoy no hay maíz chica hoy no hay maíz ¿qué pasa gallinitas? buenas tardes ¿cómo va la vida? ¿tienen ustedes calor? yo también es lo que hay si os hubiera tenido un señor de Asturias pues viviríais con más fresquito pero también os mojaríais más tenéis que tenerlo en cuenta valorar esta zona en la que estamos que tiene sus pros y sus contras no me entendéis ¿verdad gallinas? ya lo sé pero bueno yo os hablo igual a ver vamos a echar aquí hoy tiene mucho calabacín vamos a repartirlo así primero mira que de calabacín y un poquito de pienso también está muy gorda está muy gorda este año ha habido mucho pasto ¿te han gustado las acelgas? mira no ha dejado ni una acelga de la que la estiré los calabacines también se lo ha comido ya veis que aquí disfrutamos todos el huerto vamos a a ver cuántos huevos han puesto las otras buenos días señor gallo ¿cómo va la vida gallito? toma te echo un poco de comida aquí por si te rincona el otro gallo malo bueno si ya tienen tenemos un huevo por aquí y por aquí tenemos a ver ahí abajo no hay nada ole unos tres seis huevos siete en total siguen cumpliendo con su media además como ya van avanzando en edad empiezan a ser incluso un poquito más grandes así que de maravilla oye tú eres un gallo muy chillón ¿eh? chillas demasiado señor gallo eres un poco pesado te voy a comer con arroz dentro de poco bueno no sé si te comeré a ti o me comeré al otro si no creces mucho me como al otro así que cuídate de comer aquí al final se come al más grande bueno señor gallo te dejo comer me voy hasta mañana que no te pegue mucho el otro ¿eh? bueno pues ya tenemos los huevitos y ahora a poner la bomba y regar el huerto ¿qué pasa Pacho? ¿estaba rica la carne? ¿eh? señor Pacho estaba buena la carne ven vente con tu novia aquí y yo se acaricio un rato pobrecitos los perritos que calor tienen es que hace mucho calor Altria hace mucho calor no apetece hacer nada ¿eh Pacho? que calor hace que calor hace que calor tienen estos perritos pobrecitos bueno voy a poner la bomba que se me hace tarde y ahora dejaré regando el huerto iré viniendo a cambiar las llaves pero lo que voy a hacer es cortarme el pelo ducharme mañana vamos a la civilización y luego eso sí no cortéis el vídeo porque esta noche creo que vamos a dar un pasito nocturno me despediré de vosotros enseñándoos una imagen muy bonita que creo que os va a gustar así que ya sabéis no desconectéis todavía que todavía queda vídeo bueno son las nueve y media se me ha hecho tardísimo así que he decidido hacerme esta cena un poquito improvisada una lata de joe ya no sé ni hablar a estas horas una lata de calamar una lata de sardinas cinco lonchas de lomo 30 gramos de frutos secos yogur de proteína una manzanita y un cachito de pan ya veis un mix un poco de todo algunos os dará vergüenza ajena esta cena a mí la verdad me apaña ya sabéis que no soy muy disfrutón además tiene sus macros balanceados sus hidratos su manzanita con las vitaminas y la fibra su proteína y algo de grasa así que para adelante y hoy me quería despedir de vosotros con esta bonita imagen que son las dos pavas reales que ya sabéis que están haciendo crianza por partida con sus pavitos reales así es como duermen como veis lo que os cuento siempre al final al poder saltar tan alto estos pavos reales pues tienen un índice de supervivencia muy alto porque no les pueden llegar a atacar a algunos depredadores incluso podrían salir volando me gustaría acercarme más pero no quiero tampoco molestarles y que se tengan que bajar ya se están haciendo grande pero normalmente se los meten así las madres debajo de las plumas yo creo que podemos dar otro pasito ves ya cuando hacen ese ruido las madres se ponen muy tensas y ya no quiero andar más pero bueno es una escena muy bonita últimamente estoy pasando por aquí por las noches ahora tengo que ir a cortar la bomba del huerto que ya se ha regado todo y nada desde aquí con esta bonita imagen ya está cayendo el sol son las 10 menos cuarto más o menos con esta voz calmada para que no se me alteren me despido de vosotros muchas gracias a todos por verme lo de siempre deja tu like pásate a comentar lo que quieras revisa que me estés siguiendo y nada nos vemos en los siguientes diarios de campo stocks and tomatoes tos y a a ¡Gracias!